Siempre seguimos remarcando esto de la importancia de las políticas públicas que tienen que implementar los municipios para un control de lo que es la fauna urbana. Retomamos a Pepo, porque Pepo necesita con urgencia salir del tránsito que hace como dos años que está y tener una familia definitiva. Necesita espacio, necesita obviamente una familia que cumpla con sus condiciones. Recordemos que estuvo dos años viviendo en Los Caniles, que tiene la gente de colitas, así que le prestan, que le ceden. Está vacunado, castrado, tamaño mediano, grande, es muy juguetón y es el perro ideal para una familia, para obviamente también cumplir con las obligaciones de lo que es el paseo. Tener un espacio importante para que él también tenga la contención del caso. Ya lo habíamos presentado, creo que había sido la primera mascota, el primer animalito que habíamos tenido. Y nuevamente volvemos porque es importante, urgente, que salga de este tránsito y tenga directamente una vida definitiva con una familia. Pepo lo pueden ver también en redes sociales de colitas contentas. Y este es, bueno, campeón, dos meses, primera vacuna ya colocada, cruza con galgo, es muy bonito. Lo cierto es que no la pasó bien, a veces hay camadas en donde terminan todos muriendo, parvo, algún tipo de complicación en cuanto a su salud. Este es un campeón porque resistió y está allí listo ya con todo el tratamiento hecho como para recibir una familia. Una familia, la verdad que es importante. Algunos siempre buscan lo que es un cachorro, pero también recomendamos un adulto, porque no un adulto mayor. Siempre hay posibilidad de incorporar algún animalito a la familia, independientemente de las edades. Hay quienes dicen que un cachorro, bueno, lo por allí incorpora a la familia porque lo quiero adaptar a nuestras costumbres, a nuestros hábitos. Pero bueno, hay que enseñarle, que haga sus cosas afuera. Ya el adulto, por ejemplo, un adulto de un año, dos años, o directamente, que es un perro joven o un perro viejito, también puede ser incorporado y ya viene con todo ese bagaje de conocimientos. Directamente va a ir afuera, va a hacer sus cosas afuera, es otra manera. La calle también les enseña algunas cuestiones de, bueno, tener adaptación con cualquiera, porque siempre hay alguien que le toca la cabeza, siempre hay una cercanía. Algún problema de conducta a veces puede haber, pero todo tiene que ver con el amor y con la manera que lo incorporas a tu familia. Así que tenemos a estos dos, ¿no? Tenemos alguno más, campeón. Allí nuevamente en pantalla, dos meses, es muy bonito, es muy bonito. Y siempre decimos esto de lo que significa también la raza Galgo, que son muy, muy, muy familiares. Tienen un carácter, la verdad, que agradable en líneas generales. Puede haber excepciones, lógicamente, pero uno encuentra un perro ideal para una familia. Y siempre recomendamos pasar por Colitas Contentas, por Instagram, por Facebook. Hay muchos problemas, sinceramente, porque estamos siempre viendo que hay camadas abandonadas, mamás. De hecho, esta perra en celo, ella está en la mira de la gente de Colitas Contentas para poder sacarla y castrarla. Entonces, los voluntarios tienen que hacer lo que por ahí tiene que hacer un municipio. Bueno, me parece que hay que cambiar un poquito la cosa, cambiar la manera de abordar este tipo de problemas. Se pueden comunicar con las chicas en las redes sociales, Colitas Contentas. Aquí mostramos una pequeña minoría, una pequeña cantidad de perritos, pero hay muchísimos más que necesitan un hogar. Exactamente. Bueno, también seguramente van a ver que acompañado de Pepo está Lila, están los otros que están en los caniles, que también ya lo hemos presentado y que están buscando un hogar. Pero principalmente Pepo y Lila, para tener un poquito más de precisiones, para fotitos y demás, redes sociales o directamente hablar con alguna de las chicas. ¡Muy!